El Economista Televisión Al encabezar el abanderamiento de las delegaciones mexicanas que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016 el presidente Enrique Peña Nieto dijo a los 194 deportistas que serán los encargados de poner muy en alto el nombre de México Este abanderamiento también y esta representación les llevará a un punto de encuentro de todo el mundo, a Río en donde estarán delegaciones de diferentes partes del mundo que ustedes llevarán la representación para competir para poner muy en alto el nombre de México para demostrar el talento y la capacidad de nuestro país en cada uno de ustedes y también para llevar un mensaje de paz, de armonía y de solidaridad con todos los pueblos que estarán representados en Río en 2016 Durante el evento que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos el primer mandatario manifestó a los deportistas que no solo van a competir pues también proyectarán el proceso de transformación que México está viviendo Ustedes estarán proyectando al mundo lo que está ocurriendo aquí en México la transformación que México está impulsando no por un esfuerzo solo del gobierno sino porque como sociedad queremos ser mejores queremos tener una mejor nación y estamos esforzándonos todos por irla modelando por ir transformando a México por generar un país de mayores oportunidades para todos y sobre todo un país que dé a sus habitantes calidad de vida y bienestar para las familias de México El presidente Peña Nieto dijo que este abanderamiento es muy significativo para él Sin duda esto es muy especial para su servidor representa un hecho histórico y que será siempre memorable porque estoy frente a jóvenes deportistas que llegan a este momento de abanderamiento de representar a México después de dedicar con disciplina con esfuerzo dedicación muchas jornadas de trabajo y de preparación para estar aquí hoy y ser ustedes quienes representan a México en esta justa deportiva en estos Juegos Olímpicos que se realizan cada cuatro El Economista Televisión El Economista Televisión